Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver en esta ocasión les traigo este script que es el Astral V1 y la actualización del Executor Velocity que están viendo aquí y como lo pueden ver estamos farmeando en este momento en Block Probeats con este script que les va a servir tanto en PC como en Android y 100% sin K, como pueden ver ahí me está subiendo todos los niveles me está subiendo el dinero y además nos da estadísticas para mejorarnos solamente presionando un solo botón que es literal el primero de esta manera pues si ustedes son nivel 1 los va a llevar al 2600 super fácil, vean como sube nivel así que ya saben si les interesa este script o este Executor ambos los van a poder conseguir con el link que les dejo en el primer comentario que es el comentario fijado, siempre van a encontrar ese comentario con los dos links de primero, así que bueno espero que les guste el videito que se queden y pues ahora si vamos a mostrarles como hacer esto hola amigos y ahora vamos a hacer lo que sería la instalación de esto así que pues prácticamente lo que deben hacer es tener 100% su antivirus apagado como lo están viendo aquí, ya que si no se los va a detectar probablemente como una amenaza y yo ya les digo que hay que apagarlas porque esto es instalar un hack y es similar a descargar un programa a un juego pirata o craqueado es lo mismo, pero pues no tiene complicaciones como siempre les digo pueden ir a ver mis anteriores videos y van a ver que siempre, 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 siempre uso el mismo PC así que bien, les va a venir un archivo como este ustedes le van a dar clic derecho, le van a dar a con winrar, le van a dar a extraer aquí y si no tienen winrar lo pueden descargar o pueden utilizar esta opción que se llama extraer todo que les debería dejar esta carpeta y aquí vamos a encontrar todos estos archivos recuerden que si ustedes no están seguros de que tengan todos los archivos para que les funcione el exploit ustedes vienen aquí donde dice fixes y abren esto otra vez vean acá, aquí pueden instalarse todos estos programas que son necesarios para que funcione no solo este, sino todos los exploits, así que ahí tienen ese dato y aquí tienen los certificados, esta vaina de Certex que olvidé ponerlo en un link anterior, aquí ya lo van a encontrar así que bueno, con solo ver esto, ejecutamos simplemente sin ejecutar como administrador vamos a ejecutar ese .exe y ahora vamos a abrir el juego que en este caso obviamente vamos a estar usando Blockstrap si ustedes no utilizan Blockstrap pues está bien, si les funciona está bien pero para evitar tener fallos la mayoría de personas les recomiendo usar Blockstrap y como siempre les recomiendo entrar a este juego de la placa base ya que entrando a este juego vamos a inyectar para probar algunas cosas y para inyectar simplemente le damos clic a este botón aquí como pueden ver vemos un cliente, ustedes le dan clic y se tiene que quedar así oscurito, literal no se marca raro simplemente ustedes le dan clic en esta bolita, vean como se ve desmarcado y vean como se ve marcado una vez lo tengamos ahí simplemente le damos al botón que dice Inyect como pueden ver sale esa ventana de CMD y ustedes van a notar un pequeñito lagazo dentro del juego y pues prácticamente ya estaría inyectado, ya estaría listo y bueno vamos a pegar el script del UNS Test le vamos a dar a ejecutar, como pueden ver hay un pequeño micro lag bueno minimizamos esto, presionamos la tecla F9 y si bajamos hasta la última parte nos dice que tiene un 98% de UNS como pueden ver solo tiene dos test filets así que es bastante fácil y aquí como pueden ver pues solamente queda poco para el 100% de UNS pero este en general este executor les debe ejecutar prácticamente lo que sea así que bueno gentecita espero que les haya gustado este videito cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!